Así es, como ustedes bien lo resaltaban, avanza este juicio histórico en la provincia de Tucumán por la sedición policial o lo que es conocido como también el levantamiento de la policía de la provincia. Hay que decir que 43 personas, 43 son los imputados en este momento, avanzan las diferentes audiencias, con la cual los avances más significativos que podríamos resaltar, compañeros, tiene que ver con que se han identificado a nivel local, gracias a las diferentes cámaras de los medios locales de nuestra provincia, a los huelguistas. Esto es fundamental y va a ser un eje troncal, podríamos decir, de lo que van a ser las próximas audiencias. Eso por un lado, se han identificado a los principales cabecillas policiales que han llevado a la sedición policial, a este enfrentamiento que ha tenido a toda la ciudadanía, al vilo, sin tener garantizado el servicio de seguridad. Y por otro lado, también en estas audiencias, en estos últimos días, se está indagando en todas aquellas maniobras que han contribuido a sembrar el caos y el pánico en la provincia. Ese es el eje, digamos, en el cual las audiencias están avanzando en este momento. Otra cuestión que nos llama a nosotros también poderosamente la atención en lo que tiene que ver el desarrollo de estas audiencias, es que, por ejemplo, hasta el momento no hay una imputación respecto a la responsabilidad policial en relación a la organización de los saqueos, porque aquí tenemos dos cuestiones. Por un lado, lo que fue el levantamiento policial, la huelga, la falta de seguridad en las calles de la provincia, a lo largo y ancho de la provincia, pero también está que hay una teoría, una hipótesis que conduce a que dentro de la órbita policial hubo sectores que organizaron los diferentes saqueos que luego tuvieron lugar en las calles y en los diferentes comercios de nuestra ciudad. Otro dato curioso que también sobresale de las diferentes declaraciones, de las diferentes horas y horas de audiencia, es que el exgobernador de la provincia, José Jorge Alperovich, recordemos que fue gobernador de Tucumán por tres periodos consecutivos, desde el año 2003 al año 2015, no fue citado a declarar en calidad de testigo por ninguna de las partes intervinientes en este juicio. Eso también nos llama poderosamente la atención y en lo que nos compete a nosotros, desde la falta, desde la cobertura de los medios de comunicación, desde la mirada que nosotros también llevamos adelante, es como un hecho que ha marcado la vida social y política y cultural de nuestra provincia. En estos momentos, cuando se está juzgando la responsabilidad de diferentes sectores, tiene escasa cobertura mediática en los diferentes medios, no estamos hablando tanto radiales, televisivos, gráficos o digitales. Esto nos llama la atención, pero nos hace indagar en algo en lo cual siempre nosotros ponemos el acento desde la palta, que tiene que ver con con aquellas tramas, esas tramas del poder que subyacen en este cerco mediático. Este cerco mediático que se alimenta y se contribuye a diario y no hemos podido romper. Esas tramas del poder que tiene que ver con cómo interviene una fuerza de seguridad, aún habiendo transcurrido los años, aún sentados en el banquillo de los acusados. Esto también nos favorece a lo que nosotros siempre decimos, es la construcción de una memoria colectiva. Nosotros sostenemos que hay que reflexionar, que hay que debatir, que hay que repensar y que hay que poner el acento en todo aquello que nos pasó, por esto que les decía, ¿no? Es necesaria una memoria colectiva para las generaciones que han sido partícipes, que han vivido esas circunstancias, pero también para las generaciones jóvenes que han sido niños en ese momento o que están naciendo en este momento en nuestra provincia, porque en este marco, ¿no?, de los 40 años de democracia, nos hace fortalecer nuestras instituciones. La memoria colectiva será clave, los medios de comunicación en general en la provincia no están contribuyendo en este sentido, sí están favoreciendo el cerco mediático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!